Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Escuchas la radio católica de Tachira, radio natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los esposos Alí e Isidra, habrán buena música y la compañía de ustedes para tener este programa y poder proclamar a coro. Ustedes y nosotros, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Cómo están, queridos residentes? Este programa hay fiesta en el cielo. Bueno, qué alegría poder estar, llegar nuevamente donde están cada uno de ustedes a través de esta emisora Radio Natividad, Ventana al Cielo. Cuántas cosas recibimos a lo largo de toda la programación, cada predicación, cada momento de oración, celebración de la Eucaristía. Es un regalo de Dios saber que nos mantenemos en contacto y comunicación con Dios a través de esta emisora. Especialmente la alegría de muchos, muchos enfermos que es Radio Natividad, es su compañía. Así que nos alegramos por todos ustedes y les saludamos los que han abierto la, han puesto la primera, por primera vez la estación. Bienvenidos sean y a todos un deseo grande de que ya estamos en los últimos días del mes de este año. Quiero que sigan siendo de verdad de bendición de Dios en medio de todas las dificultades que nosotros podamos alabar y bendecir al Señor. Esa es la alabanza que a Dios le agrada, alabarle en todo momento y en todas circunstancias porque hemos sido creados para la alabanza y la gloria del Padre. Así que sean todos bienvenidos al programa. ¡Suscríbete al canal! Y ni siquiera pensado, es que no podemos ni siquiera pensar, ni siquiera imaginarnos. Mira este momento, esta preciosura que está en Hebreos 1.3. Jesucristo nos revela que Dios es Padre. ¿Cómo? Jesucristo nos revela que Dios es Padre. No solo en cuanto es creador, no solo en cuanto es creador del universo y del hombre, sino creador del universo y del hombre, sino sobre todo porque engendra, engendra, atención, engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su verbo. E impronto, resplandor de su gloria e impronto de su sustancia, impronto, impronto de su sustancia, de su sustancia. Que es por eso engendrado, no creado de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. Por eso necesitamos conocer quién, quién es Jesucristo. Y gracias Espíritu Santo, porque cada día nos revela la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo lo vamos a conocer precisamente cuando comenzamos a tener una experiencia de la luz. Y cómo tenemos una experiencia de la luz cuando las tinieblas las empezamos a desaparecer. Cómo desapareces tú las tinieblas cuando tú tienes un odio y ese odio lo comienzas tú a poner en práctica cosas como las de el regalo más precioso que le puede darte a ese ser querido. Que tú nunca querías tratar y que te hizo tanto daño, pero que seas tú quien sorprenda con una llamada, una atención, un cariño. Y, ay Dios mío, empiezan a desaparecer las tinieblas. Mira lo que dice la carta de San Pablo, perdón, carta de San Juan, de San Juan, a ver. Primera carta de San Juan, capítulo 2 del 3, adelante, al 11. Entonces dice, el que ama a su hermano permanece en la luz. Ama a su hermano permanece en la luz. Oiga, es que es un hombre, yo no sé. Hay que estar repitiendo, no importa que el que ama a su hermano permanece en la luz. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, una prueba de que conocemos a Dios. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Pero, y la palabra, a ver, y la palabra, y la verdad no está en él, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él. En esto conocemos que estamos unidos a él. El que afirma que permanece en Cristo debe vivir como él vivió. El que afirma, el que afirma que permanece en Cristo debe vivir como él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo. Dice San Juan, ¿no? En la primera carta de San Juan, capítulo 2. Dios, otra vez San Juan. ¿San Juan? El Señor otra vez San Juan, la palabra de Dios. Bueno, sí, sí, pero San Juan, capítulo 2, del 3 al 11. Dice, hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado. Y sin embargo es un mandamiento nuevo. Este que les escribo. Nuevo en él y en ustedes. Porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz, atención, 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 atención. Atención los que decimos que rezamos y que no sé qué y que hacemos tantas cosas. Pero el que afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Está en dónde? En tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en las tinieblas y no sabe pa' dónde va. No sabe pa' dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Nosotros exigimos mucho de la otra parte, de la otra persona. A ver qué, las exigencias. Tenemos muchas exigencias. Ahora, ¿pero qué hago yo con esa persona que yo le quité la aula, no volví a hablarle y bueno, ya es a ser querido. Esa persona que es una persona que está metida en la familia, pero que no nos gusta. Qué tremendo, ¿no? Y cómo el odio, el rencor y el resentimiento se va levantando dentro de cada uno de nuestros corazones. Y por eso bien alerta nos pone el Señor a través de este texto, ¿no? El que odia a su hermano está en tinieblas. Quiere decir que hay oscuridad, hay muerte dentro de cada uno de nosotros, porque eso no le agrada al Señor en ningún momento. Entonces, estamos viviendo justamente este tiempo tan extraordinario y tan especial que ha sido estos tiempos, estos días de la Navidad, de la Natividad del Señor. Y el Señor vino justamente para que nosotros viviéramos en comunión unos con otros. Por eso nos dice, ahí dice, y de este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. O sea, ¿cuál es el modelo de vida para nosotros? Jesucristo. Por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único modelo que nosotros tenemos a seguir, porque lo hizo con tal perfección que, de verdad, es para que nosotros nos detengamos, interioricemos este misterio del amor de Dios por nosotros, su bondad, su infinita misericordia. Él se hizo uno con nosotros, uno por nosotros, uno como nosotros. Todo igual a nosotros, pero lo único, la gran, gran diferencia es que no tuvo pecado. Él no conoció pecado, Él vivió justamente para agradar al Padre en todo momento. Dice, queridos hermanos, este mandamiento que les escribo no es nuevo, es el mismo que ustedes recibieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Y sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo, que es verdad tanto en Cristo como en ustedes, porque la oscuridad va pasando y ya brilla la luz verdadera, porque la oscuridad va pasando y ya brilla la luz verdadera. Por eso Jesús es la luz del mundo. Hemos visto, de verdad, tanta luz, ponemos siempre, aunque sea la familia más pobrecita, pero una lucecita tienen ahí en su casa. ¿Pero qué estás diciendo y mostrando con eso? Bueno, el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la luz, porque Jesús es la luz del mundo y ha venido a iluminar, a alumbrar toda tiniebla y sombra de muerte. Por eso que ese titilar de todas estas luces que vamos viendo y van colocando, que sepamos qué es lo que nos está mostrando. En una forma de pronto decir, no, que del mundo, no, es que Dios se vale justamente de todas esas cosas para que nosotros nos detengamos en esa carrera tan vértiginosa que llevamos y que no estamos haciendo realmente la voluntad de nuestro Dios. Vamos a una pausa y volvemos con ustedes. ¡Gracias! Recibir un año 2021, llenos con la presencia de Dios en nuestras vidas, para la gloria del Dios de Israel. Somos la voz de Dios y tú eres parte de ti. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Esto que estoy diciendo es para mí. Nosotros tenemos que leer y dejar que algún día la palabra comenzará a ser obra en nosotros. Fíjense ustedes, dice, Mateo 5, en el 21, dice, ¿ustedes han oído que a sus antepasados se les digo, no mates? Pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema. Y el que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. El que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. Así que si al llevar tu ofrenda, atención, 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 atención. Esto lo repetimos, pero por favor, discúlpenme. Mi intención es repetir para que yo sea el que grave, aprenda, que llegue a mi corazón. Algún día llegará a mi corazón. Porque lo tenemos en la mente. Sabemos mucho, sabemos mucho, pero no, hombre. Acción, ¿qué? Dice, mire esto. Así que si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Así que si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda allí mismo delante del altar. Y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrá volver al altar y presentar tu ofrenda. ¿Qué cuesta una llamadita? Cuesta mucho una llamadita. A ese tío, a ese hermano que yo no le hablo porque me dijo hace mucho tiempo una cosa que a mí me dolió muchísimo. Eso no tiene perdón de Dios, dice uno. Si alguien te lleva a juicio porque te acuerdas de acuerdo con él, mientras todavía está a tiempo para que no te entregue al juez, porque si no, el juez te entregará a la guardia y te meterán en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo el cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtala y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya a parar al infierno. Dice aquí, dice aquí. Yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Dice, el que insulte a su hermano lo jugará la Junta Suprema y el que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. Entonces, es mejor que nosotros nos contentemos, contentillo. A ver, ¿cómo hace usted para darle contentillo a ese tío, a esa tía? Y perdonar de verdad, porque muchas veces decimos, perdonamos, pero no olvidamos, ¿no? Hay que perdonar. Recordemos que muchas veces uno ora y tiene una necesidad grande y dice, bueno, ¿por qué el Señor no escucha? El Señor nos manda a través de Marcos capítulo 5, 26. Cuando vayan a orar, perdonen, perdonen. O sea, tenemos que perdonar constantemente, siempre, y perdonar y perdonar de verdad. ¿Y cómo vamos a perdonar de verdad? Pues mirar a Cristo Jesús en la cruz, en ese último momento, cómo el Señor nos perdonó, nos justificó ante el Padre cuando exclamó en esas condiciones que estaba Jesús desnudo, maltratado, desangrado, bueno, de todas las peores cosas que pudo haber pasado Jesús justamente en ese juicio tan malsano que se le hizo y que cada uno de nosotros somos culpables de ese juicio, ¿verdad? Y sin embargo, ¿cómo pudo decirle? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahorita teníamos también en la semana la lectura de Esteban. Esteban, un hombre de Dios, ese servidor del Señor, apóstol del Señor, y cómo, no era de los doce, pero es del grupo después que llamaron a formar parte, digamos, de ese servicio tan especial del Señor, y que el Señor no les tome en cuenta su pecado. O sea, siempre esa tiene que ser nuestra actitud, perdonar, perdonar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mirando a Jesús en la cruz, sabiendo que el Señor, que se lo decimos en cada momento cuando oramos con la oración del Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. O sea, llegar de verdad a verdad a perdonar. Pero ya les repito una vez más, no llegar a decir yo perdono pero no olvido. Es un perdón de verdad, verdad. ¿Y cómo vamos a saber que hemos perdonado a esa persona? Cuando nosotros con mucho amor empezamos a orar por esa persona para que el Señor le bendiga. Y es una forma de uno saber que está aperdonada a esa persona. Mire, en el capítulo 5 de San Mateo, el 38, dice, Usted han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, dice, Usted han oído que se dijo, o sea, en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo eso, o sea, Dios mismo diciéndonos, pero yo les digo, no resistas al que te haga algún mal, al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjala que se la lleve también en su capa. Si te obligan a llevar carga una milla, llévala dos a cualquiera que te pida algo, dáselo y no le vuelvas la espalda al que te pida prestado. También han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. 5.43, dice, Mateo 5.43, dice, también se han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero, dijo el Señor, pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Cómo? Amen a sus enemigos. Oren por quienes los persiguen. Oren por quienes. Por quienes los persiguen. Así serán ustedes hijos de su padre, para que se parezcan a su padre. Dios mío, pero esto es con nosotros. Así ustedes serán hijos de su padre que está en el cielo. Pues hace que el sol salga sobre malos. Miren, fíjense que dice, no dice, sale el sol para buenos. No, no, dice primero malos. Para que el sol salga sobre malos y buenos. Por eso, por eso es que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Lo más valioso que hay, bueno, una sanación es muy importante, pero, oye, cuando una persona dice, yo estaba en estas condiciones y odiaba a esa persona tanto, y llegué a perdonarla. Y lo terrible es la consecuencia justamente del odio, rencor y resentimiento, porque eso nos separa a nosotros de Dios. Dios no se separa de nosotros, pero nosotros sí nos separamos de Dios por esas situaciones de odio, rencor y resentimiento. Además, causa mucho daño dentro de nuestro organismo. El insomnio muchas veces es producto del odio, rencor y resentimiento, porque pasamos la noche pensando cómo nosotros vengarnos de esa situación que nos han hecho. Cuánto mal produce el odio y el rencor en nuestro organismo, genera sustancias dentro del organismo que después se traducen en otros tipos de enfermedades, por ejemplo, la artritis, la gastritis, todas esas cosas son consecuencias de esa situación que muchas veces nosotros llevamos. Por eso, qué bueno, qué bueno, y qué bien que el Señor nos esté hablando, ya cerrando este año, diciéndonos, perdonen, perdonen. Hay que perdonar. Por eso, perdonar en esas tres dimensiones. Perdonar a Dios, porque muchas veces nosotros le hemos creído culpable de alguna situación que hemos tenido que vivir. Perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a nuestros semejantes, las personas que están a nuestro alrededor y que de alguna manera nos han hecho daño. Y entonces, poder pedir al Señor que nos dé la gracia de perdonar, pero perdonar de verdad, verdad. No diciendo yo perdono, pero no olvido, no. Es perdonar y perdonar de verdad. Porque si ustedes, dice, continúa diciendo Mateo 5, 46, porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premios recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a su hermano, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. El Padre que está en el cielo da el sol. ¿Para quiénes? Para malos y buenos. Oiga, ¿para quiénes? Para malos y buenos. ¿Y por qué no para buenos y malos? Porque él no hace acepción de nada, ¿no? Por eso, porque para él no hay nada. O sea, el mal no existe en Dios. Dios quiere que usted sea libre de ese odio. ¿Por qué? Porque tú vas a entrar en esa dimensión del amor. Que el sol sale para malos y buenos. Y no esa mentalidad de Conuco. Atención, atención, la mentalidad de Conuco. ¿Cómo es la mentalidad de Conuco? Que llueva en lo puro mío. Que llueva en lo puro mío. Que llueva en lo puro mío. Y yo sí, no, hombre. Yo sí, yo sí hago oración. Pero tiene un rencor ahí aguardado. Que si se lo revuelcan un poquito, le da un mal que, bueno, se va a revolcar en el piso, pues. Entonces, no es endemoniada esa persona, sino que lo que tiene es un resentimiento que no lo puede resistir. Y eso le tocaron la... La tecla. La tecla. Y entonces, bueno, mucho cuidado con eso, porque eso hace muchísimo daño y nos impide entrar en el reino. Porque, atención, atención, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y no todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Porque si podemos hablar por radio, sí, muy bonito. Hay que... Ay, hermano Ali, hay... Pero si el hermano Ali no perdona, porque tiene guardado por allá un guardado. Un guardado. ¿Cómo es? ¿Qué dices tú? Un guardado. Sí. Entonces, bueno, ¿qué le parece si vamos a una pausa y volvemos más bien? ¿Qué dices tú? Acuérdense que se pueden enviar nuestro mensaje de texto por el siguiente número, 04-14-700-1533. 04-14-700-1533. ¿Por qué será que el Padre Nuestro termina diciendo, no comienza con eso, sino, fíjese, todo lo que, todas las alabanzas y todo lo que dice primero. Y después, al final del Padre Nuestro, es cuando dice, perdona nuestras ofensas. ¿Cómo nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Y como el Señor sabe que nosotros somos débiles y somos de carne, somos de, ¿cómo se llama? De barro. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Pues, entonces, dice, y no nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno, líbranos del mal. El mal está atormentándole a usted y le va a recordar siempre el daño que le hicieron. Pero no, pero no, Dios no quiere que se recuerde del mal, del daño que le hicieron. Dios quiere que usted sea capaz de perdonar a ese que hizo daño, a esa persona que hizo daño. Y esa persona que hizo daño puede ir al cielo, ¿sí? Claro. Puede ir al cielo. No, pero ¿y si hizo daño? ¿Cómo va a ir al cielo? Claro, si se arrepiente esa persona. Y usted no se arrepiente, y usted reza rosarios muchísimos. Dios, oiga, no, 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 el rosario es muy bueno, gracias a Dios. Y sobre todo esa palabra que le decimos a la Virgen, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar. A ver, de alcanzar. Y gozar. Gozar. Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Esa sí es para, no como la orquesta esa que usted dice, ¡pa, gozar! No, no, usted sí va a gozar de la alegría de hijo de Dios, de hija de Dios. ¿Por qué es hija de Dios? Porque es capaz de perdonar a los malos. ¿Por qué Dios no es tan bueno? Porque ha perdonado a los malos, imagínese. Imagínese ir uno al cielo, si uno ha sido, habiendo sido tan malo, y ir uno al cielo. Dios mío, Señor. Pero eso nos lleva, ¿por qué? Por creer en Jesucristo. Y el creer en Jesucristo, porque creer es hacer. Hacer la voluntad de Dios. Y entre las cosas que tenemos que hacer es la de perdonar. Si alguna vez tiene algo, insiste el Señor, a través del Evangelio, es sobre el perdón. El perdón. El perdón. Si usted dice que trabaja en el apostolado tal. Si usted dice que trabaja en la parroquia tal. Y si usted dice que está al lado del sacerdote tal. Eso está muy bien. Gloria a Dios. Dios, pero si no perdona, usted no entrará. Dice el Señor aquí en Mateo 6, en el 14. Dice, después de la oración del Padre Nuestro. Dice, pero si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho. Su Padre, que está en el cielo, les perdonará también a ustedes. Pero, atención, atención, Ali, 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 Ali. Esto es contigo. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Dios, ay, no, Señor, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho su Padre, que está en el cielo, les perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Mire, tenemos mensaje por aquí. Ah, sí. Dice, bendición, Padre, y nos gracias por sus enseñanzas. Cada día nos animan a ser mejor personas. Dios les bendiga y Dios les siga bendiciendo. Buen día, mis queridos y apreciados amigos. Hoy el Señor me brindó una oportunidad de oírles y recibir la palabra a través de ustedes. Un saludo muy especial a la señora María Pernía por su gran generosidad. José Carrillo. Gloria a Dios. Buen día, hermanos. Le damos gracias a Dios a todos y todos los días por habernos concedido la bendición de tenerlos en nuestras vidas. Mis hermanos de Fundación Ver Vivida, Concepción y Laura. Un saludo para Concepción y Laura allá por la vía de Rubio y toda esta buena gente. Que están gozando de la salud. Sí, bendito es el Señor. Estaba malito Concepción. Sí, entonces bendiciones para Concepción y Laura y todas estas personas que están. Y Laura, que es un instrumento de bendición. Sí, por toda esa zona de subiendo a Rubio. Hoy estoy seguro que no hay nada más sublime que levantarse sintiéndose amado por ti. Sintiendo esperanza, confianza. Por eso, en nuestro nuevo amanecer, despierto con una sonrisa y entusiasmo. Porque siento tu presencia en mi vida y eso es algo que no estoy dispuesto a cambiar por nada. Purifica mi alma de los sentimientos de tristeza, angustia por aquellas cosas que no puedo alcanzar por mis propias fuerzas. No nos dice esto, pero qué bonito. No permitas que hoy dude ni un momento de tu fidelidad, que tu poder dame la seguridad de caminar en tu nombre. Con la plena certeza que estoy, voy a vencer. En ti te he puesto mi confianza y sé que no voy a quedar defraudado. Gracias porque lo único que quieres es mi bienestar y por eso todo lo has ordenado para llevar al buen fin la obra que has iniciado. Me entrego a ti en todo lo que tengo y guardo en mi corazón. Amén. Otro mensaje. Ninguna herramienta forjada contra ti resultará eficaz y tú desmentirás a toda lengua que se alce para juzgar. Esta es la herencia, esta es la herencia, me perdió por aquí, de los servidores del Señor. Esta es la victoria que yo les aseguro. Oráculo del Señor, Isaías 54. Jesucristo es propicio, dicha, no sé, feliz. Por eso es importante que nos envíen los mensajes cortos. Feliz y bendecido día, papá Lee y mamá Isidra. Dios les bendiga por estar allí para felicitar a mi hijo Alejandro que está hoy de cumpleaños. Aleluya. Está hoy de cumpleaños que está sin señora Elena quien manda. María me lo cuide y me lo proteja. Bendecido por todo lo que han dicho. A mí me ha pasado. Me han insultado a mí y a mi esposo. Pero bendecimos a Dios. Yo ya les he perdonado. Hasta una cuñada le envió un mensaje pidiendo perdón. Si he fallado, yo también la perdono y me siento, me he sentido, Dios mío, como un vaso nuevo. Me siento feliz. Te doy gracias porque recibo la palabra de nuestro Padre todos los días. Dios me los bendiga a ustedes por este don de fe, espiritualidad y feliz y bendecido día. Gracias a todas estas personas por su mensaje que el Señor les bendiga. Y de verdad, la alegría de poder aprender a la luz de la palabra de Dios a ser obedientes a cada uno de sus mandatos. Recordemos siempre que creer es hacer. Entonces, hacer lo que el Señor nos manda. ¿Qué dice San Juan en la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 2? Dice, quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Oigan, 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 esto lo repito. ¿Para qué lo repito? Porque tiene que entrar a mi alma para que yo pueda decir como la Virgen María. Mi alma alaba al Señor. Porque cuando la Virgen María alababa al Señor era porque en su alma no había nada, nada. Mi alma alaba al Señor. Nada que estorbe, ¿no? No había nada que estorbar. Sí, porque el odio, recuerdo y resentimiento es algo que estorba realmente para nosotros tener esa comunión y esa comunicación con nuestro Dios. ¿Cómo va a decirte, sea así, como si alma está llena de allá? Mire, el alma es donde guarda uno los coroticos. Lo que no sirve lo va metiendo para el cuarto. La basura, la caja negra, le decía alguien por ahí. La caja negra. Ajá, la caja negra. Los aviones tienen una caja negra ahí. Dios mío, qué terrible. Es donde guardan todas las... Cuando hay una tragedia, ¿qué es lo primero que buscan? No, hombre, ni siquiera a ver si quedó alguien vivo, sino buscando la caja. Tiene que ver cuál fue el motivo de la tragedia. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Oiga, ¿por qué no se lee en la cartita esta? Esta es la primera carta del apóstol San Pablo, perdón, la carta de San Apóstol San Juan, capítulo 2. Primera carta del apóstol San Juan. San Juan, capítulo 2, del 3 al 11. ¿Por qué no la leen y la releen? Porque siempre pienso que esta carta es como una carta del amor de Dios para cada uno de nosotros. Y muchas veces, o sea, nos va a decir, hijitos míos, o sea, con ese cariño, con esa ternura de Dios. Hijitos míos. No iba a tener ternura San Juan y ya ahí es un anciano. Pero, ¿quién se recostaba al pecho del Señor? Tú sabes lo que significa, oye, Dios mío, Señor, cuando tú tienes comunión con el Señor y te dejas acariciar del Señor, Dios mío, Señor, Dios mío. Entonces, ¿cómo no va a hablar de eso San Juan? Si precisamente sabe que tiene en su corazón el amor de Jesucristo. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas y los que están en las tinieblas se tropiezan. ¿Usted no se ha dado un cabezazo en una columna de esas que todos los días pasaba por ahí? Pero como estaba en oscuro, usted cada vez que se pega, no, 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 no me vaya a decir qué es lo que dice. No, no quiero saber eso. ¿Qué es lo que dice cuando se pega otra vez? Cuando se pega otra vez, porque está en la oscuridad. Así que en las tinieblas no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. O sea, aunque esté muy, muy, ¿cómo se llama? En muchas cosas no tiene la luz, se va a tropezar y se va a dar su cabezazo. ¿Por qué? Porque no tiene la luz. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas han cegado sus ojos. O sea, no entiende, no comprende. Por eso necesitamos, por eso dice el Señor. No todo el que dice el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entrar en el reino de los cielos es esa dimensión de la Virgen cuando alababa a Dios con esa oración. Mi alma alaba al Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora me llamarán dichosa porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas en mí. Santo es su nombre. Dios tiene misericordia de quienes lo reverencian. Dios tiene misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder. Deshizo los planes de los orgullosos. Derribó a los reyes de sus tronos. Puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos. Y despidió a los ricos con las manos vacías. Y no se olvidó de tratar a la descendencia de Orán con ese amor y esa ternura. Amén. Amén. Esa es la oración de la Virgen. Así que que podamos nosotros vivir este momento tan especial. ¿Tiene ahí un mensaje? Sí. Dice, buen día. Dios les bendiga. Radio Natividad. Nido. Pido oración por mi mamá Ismelda. Bendice, Señor, a esta persona que está pidiendo oración por esa señora Ismelda para que seas tú. Quien coloque tu mano amorosa, tu mano sanadora, Señor. Y todo aquello, Señor, que haya, que ella desconozca, reveláselo, Señor, para que ella pueda. Y si hay un odio, recorre el resentimiento en su corazón, que ella pueda perdonar. Porque tú nos dices que el principio de toda sanación está en el perdón. Por eso que puedan perdonar. Que podamos cada uno de nosotros perdonar nuestras ofensas. Bien claro nos lo está diciendo el Señor. Queridos hermanos, este mandamiento que les escribo no es nuevo. Es el mismo que ustedes recibieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que yo, que ya oyeron. Y sin embargo, esto es lo que les escribo, un mandamiento nuevo. Es que es verdad tanto en Cristo como en ustedes. Porque la oscuridad va pasando y ya brilla la luz verdadera. Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Si alguien dice, versículo 9 de este capítulo de la primera carta de San Juan, capítulo 2, en el verso 9 nos dice. Si alguien dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano, vive en la luz y no hay nada que lo haga caer. El que está, si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano, vive en la luz y no hay nada que lo haga caer. No hay nada que lo haga caer, pero el que odia a su hermano, vive y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Por eso, perdonar el perdón nos trae a nosotros paz, alegría, gozo en cada uno de nuestros corazones. El odio, rencor y resentimiento trae, son enfermedades. De verdad que las personas, muchas personas padecen de muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque en su corazón lo que hay es odio, rencor y resentimiento. No tienen, no han pedido al Señor la capacidad de perdonar. Hay que pedírselo todo, tenemos que pedírselo al Señor. Si sabemos que hay esto guardado en nuestro corazón, pidamos al Señor, dame tu gracia, Señor. Ayúdame, me uno a tu oración en la cruz cuando dijiste tú, Jesús Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que cada uno de nosotros podamos unirnos al Señor para pedir al Señor poder perdonar. Usted, Isidro, ¿a usted alguna vez le cayó vinagre en una herida? Eso arde más que bueno. Sí. Por eso tenemos que tener cuidado cuando hablamos. O sea, si tú no has perdonado, entonces si le tiene odio, entonces de su boca sale vinagre. Y lo que habla, uno le molesta, le hace daño. ¿Por qué? Porque tiene vinagre y lo que da es vinagre. Por eso, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ah. Entonces cuando hay odio, rencor y resentimiento, vivimos en esa situación y todo lo que sale es, pues respiramos por la herida que tenemos. Sabemos, quien afirma que está en la luz y odia a su hermano está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Entonces, ¿cómo podemos ser instrumentos de bendición para que tú puedas decirle a tu hijo, a tu hija, a tu nieta, a tu nieto, a esos seres queridos que son tan especiales para nosotros y que lo vamos a saborear cuando deseamos hacer algo por nuestra familia? Y no podemos. Ah, ¿cómo que no podemos? Tenemos las riquezas del cielo. Podemos bajar el cielo para esas personas. Porque, ¿qué le decimos a la Virgen? A ver, esa persona que nos está escuchando en este momento, ¿qué le decimos al Señor? ¿Cómo bendecimos nosotros? Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Que la bendición esté sobre ti. Dios te bendiga. Que te vaya muy bien. Esa palabra, que te vaya muy bien. ¿Cómo le vas a decir tú a una persona que te vaya muy bien si no tiene respaldo del Señor? Porque, entonces, tú lo dices, pero lo dices llenado de vinagre o lleno de vinagre. Y, entonces, eso como que cae más bien, más mal. Que le vaya muy bien. Entonces, eso molesta. Pero si tú tienes la liberación, entonces hay un tono de voz y llega al corazón esa bendición. Que te vaya, te va a ir muy bien, mi hijo. Te va a ir muy bien, hija. No te preocupes, que te va a ir muy bien. Y eso nos va a ayudar a nosotros a vivir en la alegría de ser instrumentos. Si no fuimos instrumentos de Dios antes, bueno, comencemos de hoy. Hoy es un día. ¿Cómo es que dice el Padre Nuestro? Danos hoy. Nuestro pan de cada día. Danos hoy el pan de cada día. Entonces, comencemos hoy a ser instrumentos de bendición. Y empezamos ya hoy a hacer esa llamada, a mandar ese mensajito. A esa capacidad que tengamos, si estás en oración, le va a decir al Señor, ayúdame a pedirle perdón a esa persona. Aunque esa persona es la que me ofendió, yo le voy a pedir perdón porque el Señor, porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Traer buenas nuevas. A los pobres. Traer buenas nuevas a los pobres. Anunciar a los cautivos. Su libertad. Su libertad, porque yo le voy a perdonar y le voy a pedir perdón y esa persona va a salir ganando perdonándome a mí también porque seguramente yo le ofendí. Bueno, tenemos otros mensajitos por aquí. Muy buen día para todos los santos, los santos del cielo y para ustedes. Muy buen día, hermanos. Cuando, cuando el mensaje puede uno marchar, cuántos mensajes puede uno mandar por día de hoy. Cuántos mensajes, bueno, los que usted quiere en todos los programas de Radio Natividad. Pido oración por Inés Zapata que ha partido al encuentro de nuestro Salvador. Bendito sea Dios. La reciba en su paraíso eterno. Pasa su alma. Gracias. Gracias, Alí e Isidre por su programa. El Dios Todopoderoso les bendiga. Sus oraciones y enseñanzas nos dan ánimo para seguir los caminos del Señor. Mil bendiciones, Eva Cubero. Gracias, Evita. Un abrazo amoroso del Santo Cristo de la Grita y muchas bendiciones para ustedes, siempre escuchándolos en ese hermoso programa. Gracias, desde Vienes de la Grita. Amadísimos hermanos, les doy la gloria a Dios por sus sabias enseñanzas, hermanitos. Oración por mi salud. Magdalena, que Dios las bendiga. Magdalena, que también ya pide al Señor que nos bendiga. Saludos de Eduardo, las mesas del Palenque. Qué tema tan importante. Gracias, verdad, que las personas por los mensajes nos animan a seguir adelante con cada uno de estos. Y siendo dócil al Espíritu del Señor. Hola, hermanos. Hola, hermanos. Dios les bendiga. Soy María Rincón y los escucho desde San Juan de Colón. Un saludo para mi madre, que también los escucha. Ana Elvía. Ana Elvira, es decir. Bendecido día. Que el Señor bendiga a estas familias de Colón. Siempre, siempre atentos a toda la programación de Radio Natividad. Esperamos también nosotros ya que pronto podamos ya seguir yendo a la tarea que siempre tenemos allá. Un saludo para toda la comunidad de Colón. Buenos días. Bendiciones infinitas. O sea, siempre la gente contenta. Y qué bueno que Radio Natividad es ese instrumento del Señor para que nosotros estemos en comunicación. Y comunión con Dios y sabiendo lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros para que nosotros vivamos. Como nos dice esta carta, vivir como vivió Jesucristo. vivir y vivir perdonando, perdonando. Qué daño nos hace el odio, rencor y resentimiento en nuestro corazón. Esta misma carta nos dice, el que odia a su hermano es un reo de muerte. O sea, de verdad, cuánto nosotros matamos al otro justamente por ese odio, rencor y resentimiento que llevamos. Y entonces coartamos la vida, la libertad en la vida de cada persona que nosotros estamos en esas condiciones. Y nosotros nos quedamos sin la oportunidad de poder decir Señor, Señor. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entrar. ¿Qué es entrar cuando tú eres capaz de decir, de entender por qué tú le dices a la Virgen? Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar, de gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son las promesas? Las promesas es precisamente que el Señor quiere. Por ejemplo, tanto amo Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, mantenga la vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar. En la antífona de hoy dice, tanto amo Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Y no es escribir en una pared Jesucristo es el Señor, no, es ir más allá todavía de esa escritura en una pared. Es escrito en el corazón de saber que Dios quiere que nosotros seamos como Jesucristo, que seamos capaces de perdonar y amar a nuestros enemigos. Dios los bendiga por llenarnos de mucho gozo con sus oraciones. Hoy pido oración por mi padre que cumple 30 años de haber partido en la eternidad. Bueno, que se bendiga esta persona, no sé quién es, pero que se bendiga y dé el alivio y descanso a esta alma. Por favor solicito oración por mi esposo Ricardo Parada y por mi persona Ligia Calderón. Tuvimos visita del COVID. Ricardo, gracias a Dios y a la Virgen, estaba evolucionando bien. No nos queda más que orar y dar gracias a Dios y bendecir, bendecir y bendecir su nombre. La sangre de Cristo Jesús tiene mucho poder. Proclame, la sangre tiene poder cuando tú en su corazón crees, estás libre del odio y dice, Me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Cubro a mí, el ser querido, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cubro mi mente para que todo pensamiento se vaya y pueda ser libre, para que pueda ser libre de todo lo que haya en mi mente. Hemos, lo hicimos, se predispinó. Ya hasta el próximo programa, cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pidamos al Señor que nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Ali e Isidra. Abraham, en buena música. Nos vamos escuchando Radio Natividad.